Bienvenidos al canal de Yah Producciones Me acordé de las obras de Yah Si, haré yo memoria de tus maravillas antiguas Salmos 77.11 Mis perdones yo te pido Señor Jesús de mis errores Límpiame mi corazón Mis pecados Mis pensamientos Límpiame, oh Señor En el hueco de tus manos Siempre quiero yo estar Límpiame mi corazón Mis pecados Mis pensamientos Límpiame, oh Señor Jesucristo entró a mi corazón 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 Mil perdones yo te pido Señor Jesús de mis errores Señor Jesús de mis errores En el hueco de tus manos En el hueco de tus manos Música Música Jesús de mis works Dios no es Jesucristo entró a mi corazón Jesús de misвон vender me Jesús de mis though Jesucristo entró en mi corazón Te invitamos a suscribirte y no te olvides de activar la campanita para recibir notificación de nuevos videos Bendiciones